¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches ¡Vamos! ¡Vamos! Soy la gota que el vino envenena Soy la gota de grasa en tus venas Soy la gota que desborda tu piscina Soy una gota de nitroglicerina Y ensayé, ensayé como una bomba de tiempo Ensayé tu pecho, tus sentimientos Ensayé soy la voz del momento Una gota de agua en el desierto Soy la gota que el vino envenena Soy la gota de grasa en tus venas Soy la gota que desborda tu piscina Soy una gota de nitroglicerina Y ensayé como una bomba de tiempo Y ensayé tu pecho, tus sentimientos Esa sois la voz del momento Una gota de agua en el desierto Rrrrr, rrrr, tará, o, eran Ah, rrrr, rrrr, tará, o, eran Oh, ah, rrrr, to, eran Oh, da, rrrr, to, eran Oh, da rrrr, to, la, co, eran Putara, putara, putara putara, putara putara, putara ine Chuck long, checkpoint, electroframe Electroframe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.